hermoso pejarray espectacular muy bueno japo que es el tercero ya no muy bien japo todo de fondo y voy por más de fondo ah como jarras bien japo ya casi lo tenemos acá estamos llegando ahí está el puente de la ruta 41 nosotros estamos cruzando para el otro lado venimos a probar a este lado acá cerca del puente la otra vez fuimos hacia allá del lado de enfrente pero hacia allá ahora venimos a ver de este lado se ve lindo, prometedor hoy es jueves, primero de agosto vamos a ver que hay ahí andré japo con su hermano ya estamos río salado por ruta 41 general belgrano la idea es probar para este lado allá andan los muchachos así que vamos para allá a ver como se ve el río bueno vamos a probar por acá ahí tengo mis cosas voy a empezar a armar allá los muchachos ya están armando bueno esperemos que se dé una carpita vinimos más que nada a buscar las carpas hoy está nublado hace 18 grados 18, 19 no hay mucho viento así que está lindo bueno vamos a armar y muy bien vamos a preparar la masita para tirar esto es alimento para gallinas voy a poner un poco un poquito mas ahora polenta voy a poner polenta bien básica la vamos a hacer básica pero funciona bien y ahora vamos a agregar harina ahí un poquito mas el río no esta con mucha correntada asi que creo que ahi vamos a andar mezclamos un poco agua de ajo esta debe tener como dos meses en este fraquito esto le va a dar atrayente porque acá en el salado a las carpas le gusta mucho la masa con ajo que lástima que no los olores no se pueden compartir porque es terrible el olor a ajo que tiene este líquido un poquito mas de agua un poquito mas de agua tiene bastantes semillas esto se va a desprender abajo del agua y va a empezar a cebar el agua con ajo va a funcionar como atrayente ahí esta vamos a encarnar y Gracias. Bueno, vamos a tirar para el pejerrey, vamos a tirar de fondo una línea con tres anzueros, chicos y con nombriz, vamos a ver si anda algo y si no probamos con la de flote. Bueno, voy a organizar mi campamento, acá están los muchachos. ¿Todo con masa? ¿Tiraste, Julio? ¿Cuatro con masa? Sale o sale la carpa. Dos con masita de chocolate y dos con masa de ajo. Está lindo, se ve prometedor. Yo vi unos movimientos en el agua ahí, viste, pero capaz que aluciné. Acá está la otra parte del grupo, la parte de la vagancia, está la parte de la vagancia. El Japo, Gustavo, hermano del Japo. Hola. Estamos, eh. Estamos esperando el pico. ¿Y tu cañita nueva, Japo? Ah, ya está, mirá. El estreno es ese. Esa no puede ir de su pesta. Ah, bien. ¿Le pusiste al suelo, chico? Sí. Bien. Bueno, está todo. Está toda la plata en la mesa. Falta que salga. ¿No? ¿Eh? Está lindo acá, viste. Está lindo. Y yo tiré con masa y se veía bastante hondo, viste. Va, metro y medio, ponele. Suficiente. Ya da. Calo. Fortillo. Not đó, Iba. starts off. Fuimos. Tentamos pumpones. Oh, fraadoo. Gracias por ver el video. 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 Se ve limpio. Muy limpio, la verdad que me sorprendió que esté tan limpio. Así que bueno, acá estamos. Ya prendimos el fuego. Ahora vamos a tirar algo a la parrilla. Es temprano, tenemos toda la tarde todavía. Se ve increíble. Hay que esperar a ver si pasa alguna carpita, llamarlas con el harinado. Va queriendo. Limones paraguayos. Bien ácidos. Bien ácidos. Esto para saborizar el pollo. Bien ácidos. 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 Justo estaba encarnando y no lo alcance a ver, pero lo escuché. Ya casi lo tenemos. Hicimos un cambio de lugar. Allá no pasaba nada. Vinimos acá a las compuertas de General Belgrano. A las termas. Ahí están las compuertas. Y ahí están las termas. Bueno. Acá cambiamos de lugar. Ahora vinimos a General Belgrano. Donde están las termas. Allá estuvimos hasta las 2 de la tarde. Y no pasó nada. Así que decidimos cambiar. Acá conocemos. Ya hemos venido. Hay buena profundidad. Así que bueno. Son las 3 de la tarde. Así que 4 horas. Para intentar sacar algo. Aunque sea para el video. Tenemos. Este lugar está. Increíble e impecable. Súper limpio. Y muy tranquilo. Este es un lugar muy familiar. Así que. Suelen venir. Muchas familias. Y mucha gente de acá. De la zona. Nada. Ya armé. Tiré ahí mis 2 cañitas. Para buscar la carpa. Y por ahí. Ahora. Armo la telescópica. A ver si. Tiene un poco de flote. O de fondo. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Ahora nos vemos. Allá con los muchachos. Hicimos un cambio rápido. El auto queda allá arriba. Ven allá. Allá arriba queda el auto. Así que. Hay que bajar ahí. Venir caminando todo por acá. Que serán. 200 metros. Tampoco es mucho. Bueno. Vamos a ver qué pasa. Acá está. Recién tuve un pique. En la de flote. Pero no veo en las bollitas. Acá está. Ahí se vinieron mis bollitas. Ahí se vinieron mis bollitas. Con el viento. El agua. Superficialmente. Corre para allá. Pero en realidad. El río. Corre para allá. Está bastante fuerte. La acorrentada. Está bastante fuerte. 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 Se vas mañana. Me va a случай de retenerme. Te vas aolorir. Mi짱 yme. Mi risco de retención. Conf Sturper. bueno, está cayendo el sol el viento calmó completamente y el río se planchó pero aunque hay movimiento en el agua no están picando no están queriendo comer así que acá estamos sacamos un par de pejerrey chiquititos pero nada más que eso después hay unos piquecitos chiquititos en la en la de para pejerrey pero con el alinado nada aunque se escuchan en chapotear un par de carpas así que nada tenemos un rato más todavía esperemos enganchar algo bien bien japo Hermoso pejarra ahí Espectacular Muy bueno, Japo Que es el tercero ya, ¿no? El tercero Todo de fondo Y voy por más, de fondo Ah, con mojarra Bien, Japo Bueno, está cayendo la noche Igualmente no vamos a quedar Un par de horitas más Aprovechar que el guima está muy bueno La tarde está muy linda Así que ir a tratar de ver si podemos sacar algo Porque aunque andan las carpas chapoteando No pican Y bueno, tenemos todavía para un ratito más Tranqui Acá se respira paz absoluta Una tranquilidad impresionante Así que nada Tenemos para estar un ratito más todavía Algo tenemos que sacar Ahora sí se puso oscuro ¿Escucharon como chapotearon? Ahora sí se puso oscuro Nos vamos a quedar una Una horita más Y ya nos retiramos Vinimos Llegamos tipo 10 de la mañana Más o menos Así que bien No se dio mucho al pique Pero La pasamos genial Así que bueno Cualquier cosita Nos vemos en la próxima pesca Gracias Gracias Gracias.